La campaña Colombia está contigo, un millón de familias liderada por el Ministerio del Interior llegó al Departamento de Córdoba donde las familias vulnerables pertenecientes a las comunidades indígenas, consejos comunitarios y juntas de acción comunal serán beneficiadas con esta asistencia humanitaria, confirmó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez. En buena hora llega un esfuerzo significativo del gobierno nacional en cabeza de nuestro presidente Duque, donde nos envía a todo el territorio de Córdoba 50.800 ayudas humanitarias como las que observan ustedes aquí al frente. Cada paquete está compuesto por un peso específico de 20 kilos que integran productos de la canasta familiar básica. Van distribuidos para los 30 municipios del Departamento de Córdoba para población vulnerable identificada de acuerdo a la caracterización que el Ministerio del Interior realiza. El Ministerio del Interior ha hecho rigurosamente una lista con los nombres de los integrantes de las diferentes comunidades para poder llevarles los mercados. Asimismo, estamos pendientes de la Junta de Acción Comunal que son definitivas para el proceso de Colombia, señalaron voceros del Ministerio del Interior que hicieron entrega de las primeras ayudas al gobernador de Córdoba y al alcalde de Montería. Iniciamos la entrega del programa Colombia está contigo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, liderado por el señor Presidente de la República, en donde hacemos la primera entrega de 2.000 ayudas humanitarias de emergencia, de un paquete total de más de 50.000 ayudas que llegarán al Departamento de Córdoba. A buen momento hoy, en su cumpleaños, señor alcalde, de esta ciudad histórica para el país, podemos hacer entrega de este paquete humanitario que, como muy bien lo ha mencionado el señor gobernador, tiene un peso de alrededor de 20 kilos y está diseñado para beneficiar a una familia de entre 4 y 5 personas. Quiere decir que solamente con esa ayuda del Ministerio del Interior, del programa Colombia está contigo, estaremos impactando alrededor de 250.000 cordobeses, de los cuales 5.000 serán en su ciudad capital, Montería. Hablamos de alrededor de 25.000 beneficiados. El programa Colombia está contigo, un millón de familias. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Colombia Compra Eficiente, la Defensoría del Pueblo, Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.